Y es una hora. ¿Y cuánto pues somos? Creo que son 50. Ay, sí, está caro. Pero no te dan nada a comer. Bueno, yo digo, yo sabe que voy a juntar el dinero. A ver si puedo juntar el dinero para el próximo año. Y entonces, este, un fin de semana. Y ustedes vayan allá y se queden tú y Cristian.